Esta ciudad te va a desangrar. Eres joven. Te pelearás por las sobras. La seguridad se compra con sangre. La tuya. La de ellos. La nuestra. Comete un error. Y se acabó. Aquí nadie permanece con las manos limpias. Llegarás a despreciarlo. Tanto como yo. Pero esperé mucho tiempo para verlo otra vez. No. 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 Gracias por ver el video.